Gracias. Esta es la efeméride de un 9 de abril. En 1995, Independiente, logra la Recopa Sudamericana venciendo 1 a 0 a Bélez Sárpil. El único tanto José Tiburcio Cerrisuela. José Tiburcio Cerrisuela. El campeón formó con Luis Alberto Isla, el avión Juan Carlos Ramírez, Claudio Arseno, José Tiburcio Cerrisuela, el Luli Guillermo Ríos, Diego Caña, Raúl Cassini, Daniel Garnero, Jorge Burru Chaga, el palomo colombiano Albeiro Usuriaga y Sebastián Pascual Rambert. El director técnico Miguel Ángel Brindisi. Realizó tres cambios. Tony Gómez, Pablo Rochen, Gustavo López. En 1958 nace Víctor Hugo Diogo. Fue un futbolista uruguayo que jugaba de lateral derecho. En su país se puso la casaca de Peñarol y Palmeira de Brasil. Con Peñarol ganó tres campeonatos uruguayos, 1979-81-82, la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1982. Con la selección de Uruguay logró la Copa América en 1983. Representó a su país en el Mundial México 86. En 1956 nace Miguel Ángel Ruso. Es un nuevo futbolista y actual entrenador argentino. Jugaba como mediocampista. Debutó en Estudiantes de la Plata en 1975. Único equipo en el que se desempeñó profesionalmente. Donde ganó el Torneo Metropolitano de AFA en 1982 y el Torneo Nacional en 1983. Como entrenador le dio un ascenso a Primera División de AFA en 1995. También ascendió con Lanús y Rosario Central, año 92 y 2013, respectivamente. Con Vélez Árfil logró Torneo Clausura 2005. Con Millonario de Colombia ganó dos títulos, 2017-2018. Y con el equipo Azuelo y Oro ganó Supercopa, perdón, Superliga Argentina, Copa de la Liga Profesional 2020 y la Copa Libertadores en el 2007. En 1996 nace Giovanni Locherzo. Es un futbolista argentino. Juega como mediocampista. Y su equipo actual es el Villarreal de España. Debutó en Rosario Central en el 2015. Luego el Paris Saint-Germain, Real Betis de España y Tottenham de Inglaterra. Con el PSG ganó ocho títulos, entre ellas Liga de Francia, Copa de la Liga, Supercopa de Francia y Copa de Francia. Con la selección argentina, la Copa América, jugado en Brasil, 20-21. Representó a la selección argentina en el Mundial Rusia 2018. Y por último, en 1990 nace Nery Domínguez. Es un futbolista argentino que se desempeña como zaguero central o centrocampista. Debutó en Rosario Central en el 2012. Luego, Querétaro de México. En Argentina, Independiente y actualmente Racing Club. Campeón, primera vez nacional con Rosario Central, 2013. Con Querétaro, una Copa MX 2016. Con los Rojos de Vallaneda, la Copa Sudamericana en el año 2017. Y con Racing Club, una Superliga argentina. Y trofeo de campeones en el año 2019. Esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol. Salve. 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 Gracias.